Pero los productores de lácteos no son los únicos. Quienes hacen uso de los mercados para hacer algún tiempo de comida tendrán que ajustarse el cinturón también. Fernando Brijalva nos tiene los detalles. Vamos a hacer la marcha. Vamos a hacer la marcha. Que nos espera una marcha. Que todo el comercio vamos a cerrar. Las dueñas de comedores están molestas. ¿Qué edad? 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 Es el ambiente que se vive en los mercados. Son mujeres que se quedaron sin el subsidio al gas propano. No se hacen el daño a uno, sino que se lo hacen a la gente obrera, a la gente pobre. Nada, nada. De aquí de los mercados a nadie quiere. Y la mayoría de los mercados somos madres solteras que trabajamos para darle de comer a nuestros hijos. Es que es una injusticia lo que están haciendo si somos salvadoreños también. ¿Por qué? A todos los demás le dan. Miren los maestros, a los buceros que siquiera mandaron a arreglar los buses. Y nosotros no queremos subsidio. Lo que queremos es que lo dejen así como está o se le aumentan, pero que no sea esa gran barbaridad. Que no sean tan ladrones. Kelly disfruta de una deliciosa pierna de pollo mientras puede. Le van a subir el precio al platillo de su preferencia y la noticia no le ha caído en gracia. Aunque aún ahorita están bien cara las cosas y si le aumentan al gas, le van a aumentar a la comida. Pero la manifestación de estas mujeres no se quedará aquí en los mercados, llegará hasta las calles. Así es de que, señor presidente, por favor, apóyenos, porque así nos apoyamos nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo es la manifestación? La tenemos programada como de lunes a miércoles. Va a ser sorpresiva y que no, ¿verdad? Que no queremos el apoyo total de él. Las señoras que hacen tortillas se unirán a la manifestación porque tampoco se salvaron de la eliminación del subsidio. Tortilla más que todo es el puesto de nosotros, de tortillería. ¿Se le va a subir? Sí, se le va a subir. ¿A cuánto? Si ahora la vende, ¿a cuánto? ¿Cuánto la vende? Tendremos que ponernos todas de acuerdo para dar el mismo precio. No queremos que le suban al gas. Piden al gobierno que todo vuelva a ser como estaba antes y que el Estado sea el que subsidie el gas propano para todos. Fernando Grijalva, Telenoticias 21.